Música 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 Mi pena más grande, mi talidad, porque va por dentro. Y en ella te canta, mi talidad, y en el amor, que sientes tú. Y en ella te canta, mi talidad, y en el amor, que sientes tú. Y en ella te canta, mi talidad, y en el amor, que sientes tú. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se murió mi medicina querida. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita que me captaba, empavorada. Ya se secó la arbolita donde me captaba, empavorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!